... A tu RF, a Radio Roma Futura Punto Ita, dialogando con Latinoamérica, era la música de la Argentina, era el flaco Espineta, el brano que el viento borró tus manos. Ahora sí, chenandeamos al aeropuerto de Ezeiza a prender el aéreo. ¡Dai! 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 E siamo arrivati a Santiago de Chile. A Santiago de Chile son le 19.49. Fa 16 gradi, el cielo es parcialmente nuboloso. Mentre que a la Città Eterna, Roma, son le 23.59. Fa 15 gradi, el cielo es parcialmente nuboloso. ¡Dai! 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 Michel Bachelet ha ricevuto al Palazzo de la Moneda al presidente del Consiglio, Mateo Renzi, que si trovaba en visita oficiale a Chile. Michel Bachelet, en el Salón Montbaraz, participaron a una ceremonia de firma de acordes comerciales entre Chile e Italia. Y la presidenta chilena ha comentado que estos acordes abrirán nueve puertas para el comercio. Después, Renzi se ha dirigido al centro de conferencias Sofofa, donde ha asistido, insieme a la presidenta chilena, a la inauguración del encuentro empresarial del Chile. La Mezzogiorno ha sostenuto a la Universidad del Chile un coloquio sobre la situación actual de Italia en su futuro. Es donde el rector de la Universidad le ha consejado la medalla rectorale Universidad del Chile. En una ceremonia venuta en la casa central de la Universidad, Renzi ha firmado los políticos serios no guardan nueve elecciones, sino nueve generaciones. A la hora 20, la presidenta Bachelet ha oferto una cena de bienvenida en honor al primer ministro italiano, que se ha realizado en el cortile de la Camelie del Palazzo de la Moneda. En la suayita latinoamericana, Renzi ha al hallado del Chile per recarse a Perú. Y ahora, en Andiamo, con la música del Chile. Y arriba, el grupo chileno Chancho en Piedra, el brano Volantín. ¡Vamos! 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 Niño descubrí el placer que va a encontrar Y siempre lo he hecho, siempre lo haré, nunca voy a parar Una vez me fui cortado junto a una estrella fugaz Le pedí que de ser niño nunca me fuera a olvidar De la río para adelante, jalo el hilo para atrás Como todo en la vida hay que aprender a disfrutar No espero el 18 para ponerme a encumbrar A encumbrar volantil, quiero llegar a ti Romperemos hoy la alegre vela A elevar volantil, que me lleve hasta el fin A este cielo A encumbrar volantil, quiero llegar a ti Romperemos hoy la alegre vela A elevar volantil, que me lleve hasta el fin A este cielo A tu RF, a RadioRomaFutura.it, a Dialogando con Latinoamérica Era la música del Chile Era el grupo Chancho en Piedra El brano volantil Y recorda que Pedas cortarte indiferita en podcast Debe inscribere, Dialogando con Latinoamérica Spreaker Etia paridad no tutel nostre puntate O que dere la michicia al profilo Facebook Dialogando con Latinoamérica Alora ya lo sai Dialogando con Latinoamérica Spreaker O la michicia al nuestro profilo Facebook No cantaba, no bailaba Ni da mucho más Y hablando de Facebook Ni da mucho más Ni da mucho más ¡Sí! ¡Sí! Ahora es el cumpleaños de nuestros amigos del profilo Facebook de Dialogando con Latinoamérica. ¡Dale! Puedes también te, amicista. ¡Suscríbete al canal! 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 Domenica 25 ¡Suscríbete al canal! Lunes de 26 Carina Scolari Martedí 27 Silvia Girotti El mercoledí 28 Cecilia Corsi ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!